Chicos, no me podía salir, pero aquí estoy. Yo les traje unos duraznitos en albibar con crema. ¡Qué rico! Miren, la forma de prepararlos es muy sencillo. Pues los duraznos ya vienen en su lata, ya le ponen juguito y todo. Aquí la forma de preparación es, fijámoslo. Los duraznos, así en cuadritos chiquitos. El caldito de la lata lo basamos en la licuadora con tantita crema y lo licuamos para que haga una mezcla, pues, espesita, tipo, bueno, crema muy aguadita y se lo vaciamos a los duraznos. Donovan, Donovan, mamá de Du... Donovan, Donovan, tíntate acá, para que puedan ver tus compañeros. Le vaciamos la cremita y lo recolvemos muy bien. Ya que está bien mezclado la crema con los duraznos, pues, ya no lo podemos comer. Entonces, voy a ir sirviendo. Ok, un aplauso a la mamá de Edwin. ¡Aplausos!